En esta presentación, echaremos un vistazo a las situaciones en las que hay una desviación de un informe estándar sin reservas, una opinión estándar sin reservas. Recordando que la opinión estándar sin reservas va a ser la opinión más común. Esa es una especie de opinión de más alto nivel. Eso es lo que normalmente esperaríamos, porque recordaremos que dentro de la auditoría, nuevamente, la gerencia básicamente dice que los estados financieros se elaboran de acuerdo con algún tipo de estándares, como los principios de contabilidad generalmente aceptables. Nuestro objetivo es reunir pruebas y dar una opinión sobre si ese es realmente el caso, esperaríamos que la gerencia tenga razón en que ese es el caso que debería ser así. Y, por lo tanto, daríamos la opinión estándar o sin salvedades, lo que significa que no hay calificaciones para el hecho de que los informes estándar nos parezcan reportados en todos los aspectos materiales, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas. Ahora, si hay una desviación, eso básicamente significa que va a haber un problema, hay algún tipo de problema. Nos estamos apartando del informe sin reservas, y vamos a emitir algo que no sea un informe sin reservas. Ahora, recuerda, si esto sucede, entonces eso no es bueno. Hay algo, algo que va a ser bastante significativo. Un problema bastante importante aquí, que requiere que nos apartemos de lo que esperaríamos que fuera el estándar normal sobre el informe calificado, al considerar los tipos de calificaciones. Entonces todavía vamos a pensar en ese informe estándar. Así que, básicamente, solo quieres tener ese informe estándar memorizado, o al menos tener el esquema del mismo en tu mente. Y luego piensen en lo que pasaría si tuviéramos un informe sin reservas o algunas de estas desviaciones. Como modificamos ese informe, así es como se quiere pensar en este tipo de informes. Y también, recuerde, si va a memorizar cualquier informe, casi querrá memorizar al menos parte de la redacción del informe estándar sin calificaciones. Y luego, por supuesto, quieres memorizar o pensar en aquellas áreas en las que podría haber desviaciones de él. No es necesario memorizar todo tipo de informe que se desvíe de él. Pero si conoces la estructura del informe estándar, puedes pensar en el tipo de áreas que se modificarían y qué tipo de modificaciones tendrían que implementarse, dadas las circunstancias. Entonces, ¿cuándo podrían ocurrir estas salidas? Podríamos tener una desviación del informe estándar sin reservas si íbamos a enumerarlos aquí y luego entraremos en más detalles sobre ellos más adelante. Pero las desviaciones si hay una limitación de alcance, si hay una desviación de los principios de contabilidad generalmente aceptados por los PCGA. Y si hay una falta de independencia del auditor, estos podrían ser problemas que nos obligarían a desviarnos de la opinión sin reservas. Y, por supuesto, recuerden, eso significa que estamos asumiendo, por supuesto, que los estados financieros se han elaborado de acuerdo en este caso, con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Si hay una desviación significativa o algún tipo de desviación de ella, eso sería un problema porque en eso se basa nuestra opinión. Entonces, ¿cuáles son los tipos de informes que podemos emitir? Bueno, tenemos el informe estándar sin reservas, ese va a ser el tipo estándar de informe, si no hay ningún problema, tenemos el informe sin reservas, ese es el informe estándar más alto. Entonces podemos ir a un informe calificado y el informe calificado va a ser un paso por debajo. Entonces, cuando piensas en la jerarquía de los informes, me das cuenta de que no calificado me suena como una palabra divertida para el tipo más alto de informe, porque me suena como algo así como que alguien no estaba calificado o algo así como que no calificó para la carrera o algo así. Pero significa que se debe pensar en no calificado en el sentido de que no tiene ninguna calificación para la opinión de que los estados financieros están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, como deberían ser. Así que no hay calificaciones, este sería el informe más alto, entonces vamos a decir, bueno, hay una calificación que va a ser el siguiente paso hacia abajo. Así que vamos a decir que todavía emitimos un informe, todavía no es un informe. Aunque normalmente esperaríamos un informe sin reservas, ese va a ser el informe estándar. Por lo tanto, un informe calificado es un paso significativo hacia abajo con respecto a un informe sin reservas. Básicamente, voy a enumerar lo que eso significa con un poco más de detalle. Pero básicamente diremos, oye, esta es la calificación de la desviación por la razón que sea, y esa es nuestra calificación de la norma. Luego tenemos un tipo de informe de exención de responsabilidad, que vamos a negar de la opinión y luego tenemos el informe adverso. Ahora bien, estas dos cosas de aquí abajo van a ser cosas que no son buenas, porque si renunciamos a la opinión, o tenemos una opinión adversa, estos dos tipos de opiniones normalmente no son buenas. Por lo general, no van a ser útiles para la empresa. Ahora tenemos que ir con la evidencia de auditoría, por supuesto, y si necesitamos emitir un descargo de responsabilidad u opinión adversa, eso es lo que debe suceder. Pero con suerte, evitamos esto, este tipo de situación en la etapa de planificación al asumir clientes con integridad y compromisos que sabemos que no podemos completar y que, con suerte, limitará la cantidad de veces que podríamos tener una situación de descargo de responsabilidad u opinión adversa. Lo cual, por supuesto, no es bueno para nadie porque, por lo general, ese informe de auditoría va a ser algo que no es útil para la empresa y tomó, va a tomar mucho tiempo básicamente armar eso sobre nuestra base en términos de la auditoría sobre la información de auditoría. Así que, de nuevo, normalmente, queremos evitar que en el front-end nos aseguremos de que estamos recogiendo clientes que son buenos y que tienen integridad dentro de los clientes y que tenemos la capacidad de completar toda la superficie del proceso de participación. Así que un descargo de responsabilidad significaría básicamente que no vamos a dar una opinión. Así que vamos a dejar de dar una opinión, básicamente estamos diciendo, oye, nos comprometimos a dar una opinión, pero hay algún problema, posiblemente un tipo de limitación de alcance, lo que significa que no podemos completar y luego tenemos un descargo de responsabilidad de la auditoría, lo que significa que se trabajó mucho en ello para un descargo de responsabilidad, un tipo de opinión en la que básicamente no se va a dar ninguna opinión. Y entonces una opinión adversa básicamente dice que los estados financieros no están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Así que eso sería decir que sería una mala opinión, por supuesto, porque la idea aquí se nos da una opinión sobre si los estados financieros están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Si no lo están, tenemos una opinión adversa que básicamente dice que no creemos, con todas las condiciones materiales y todos los aspectos materiales, que los estados financieros estén de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Una vez más, si tenemos una opinión adversa, eso no va a ser algo que vaya a ser útil para la empresa. Así que a menudo, si algo va por el camino de ser una opinión adversa, ese compromiso puede terminar antes de ese tiempo, ya sabes. Podría ser terminado en algún momento. Y si ese es el caso, entonces, de nuevo, hay mucho trabajo en ambos lados de las cosas, se gasta mucho tiempo, que básicamente podría desperdiciarse en ese tipo de situación. Así que la conclusión es que estos dos tipos de opiniones son algo que tendríamos que emitir si se dan las condiciones. Pero en la práctica, probablemente no van a ser los tipos de opinión más comunes, esperaríamos que no calificado sea el tipo de opinión más común, seguido de algún tipo de calificación. Oye, hay una cosa que no está en conformidad por la razón que sea, pero posiblemente la empresa quiere que se informe de esta manera, aunque no sean los principios de contabilidad generalmente aceptados o algo así, o algún otro tipo de calificación, que podemos afirmar y decir, Oye, esta pieza que no estamos no creemos que esté en conformidad, o algo así. Pero el resto es bueno en su conjunto. Eso puede suceder hasta cierto punto. Este descargo de responsabilidad puede terminar en un tipo de opinión de descargo de responsabilidad, o básicamente terminar el compromiso y la opinión adversa. Por lo general, nuevamente, no siempre llega hasta el final del compromiso, y en una situación en la que terminará con un tipo de opinión adversa. Pero si lo hace, lo tiene, pero ese es probablemente el tipo más raro de informe real que se completaría, las condiciones requeridas del informe, que no sea sin calificaciones. Así que una limitación de alcance, recordarás, es uno de esos tipos de condiciones que pueden hacer que emitamos un informe que no sea un informe estándar sin salvedades, como resultado de no poder obtener suficiente evidencia apropiada sobre algunos componentes de los estados financieros. Por lo tanto, hay una limitación de alcance, no pudimos obtener la información sobre algunos componentes importantes. Por ejemplo, supongamos que tienen una parte de su organización que está en otro país, y no podemos, no tenemos los recursos para auditar, es posible que no podamos llegar a eso, posiblemente no podamos tener otra empresa, hágalo. Tal vez haya limitaciones regulatorias. Esa es una limitación de alcance, no pudimos completar el trabajo en esa área específica. Y eso va a hacer que si se trata de un área significativa, si es material para los estados financieros tener algún tipo de calificación, posiblemente, dentro de la presentación de informes de estados financieros, no de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados ocurre cuando los estados financieros se ven materialmente afectados por una desviación de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Ahora, por supuesto, significarán que lo que estamos haciendo aquí es dar una opinión sobre si los estados financieros están en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Si hay una desviación significativa de ellos, ¿en qué otra área? Entonces eso podría resultar en que imitamos algún tipo de calificación o algún tipo de informe que no sea un informe estándar sin reservas. El auditor no independiente ocurre cuando un auditor tiene algún tipo de relación prohibida con la entidad. Por lo tanto, la independencia va a ser un componente clave cuando estemos pensando en juntar estos elementos de la auditoría, y tiene que ser independiente, específicamente. En cuanto a la relación entre el auditor y el cliente. En otras palabras, la independencia no es solo algo que normalmente será independiente en la forma en que llevamos a cabo la auditoría. También queremos tener una apariencia de independencia porque recordemos que la auditoría está orientada a un tercero independiente. Por lo tanto, si alguien tiene alguna relación con alguien en la organización que es significativa, incluso si realizó la auditoría de manera independiente, parece que no es independiente. Así que eso podría causar algún tipo de diferencia o algunos tipos de independencia de calificación es un gran problema dentro del proceso de auditoría. Entonces, ¿qué haríamos al respecto? ¿Qué pasaría si hubiera una limitación de alcance? Bueno, si se trata de una limitación de alcance, tendríamos una opinión calificada o algún descargo de responsabilidad, ¿verdad? Sí. Era como si se tratara de una limitación de alcance y pudiéramos decir, oye, solo hay una pieza que no pudimos auditar. Y por lo tanto, vamos a tener esta salvedad de que no podríamos auditar esa pieza y decirle al lector, si es una gran parte de la misma, entonces vamos a tener que decir, oye, no pudimos, no pudimos completar la auditoría a nuestra satisfacción. Por lo tanto, tenemos que emitir una opinión de exención de responsabilidad, dada la limitación del alcance, no de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Tendríamos una opinión con salvedades. Así que, de nuevo, depende del grado aquí, si hay algo que no estaba en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, y podríamos decir, oye, la gerencia lo registró de esta manera, posiblemente, y tal vez, aunque creemos que es una desviación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, podemos decir, oye, este componente es una desviación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, creemos, y el resto de los estados financieros de acuerdo con nuestras pruebas están en conformidad con los principios de contabilidad. O si hay una desviación significativa, por supuesto, no podemos dar una opinión de que los estados financieros, y eso es generalizado a través de los estados financieros. No podemos opinar que los estados financieros están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados cuando no lo están. Y, por lo tanto, tendría que emitir una opinión adversa, que es básicamente como el peor tipo de opinión del auditor no independiente. Si el auditor no es independiente, entonces tendríamos que tener un descargo de responsabilidad de opinión porque el auditor básicamente no puede dar una opinión si no tiene ese factor de independencia. Aquí hay un ejemplo. Solo un ejemplo de cómo se vería la terminología en el descargo de responsabilidad, recuerde, lo que desea es básicamente memorizar el informe de auditoría calificado. Y luego puedes pensar en lo que sucedería en algunos de estos otros tipos de desviaciones de ESO, en lugar de una sección de opinión. El informe del auditor incluye los títulos de las secciones, el descargo de responsabilidad de opinión sobre los estados financieros, seguido del nombre de las empresas cuyos estados financieros el auditor se comprometió a auditar y una declaración que identifica cada estado financiero que el auditor se comprometió a auditar. Esto suele ir seguido de una sección de base para la renuncia de opinión en lugar de una sección de base para la opinión. Por lo tanto, un ejemplo podría ser algo como este descargo de responsabilidad de opinión sobre los estados financieros. Nos comprometimos a auditar el balance general adjunto de la empresa a la fecha y los estados de resultados y flujos de efectivo relacionados, como se describe en el siguiente párrafo. Porque la empresa no hizo un inventario físico. Y no podemos aplicar otros procedimientos de auditoría para satisfacernos en cuanto a las cantidades de inventario y el costo de la propiedad y el equipo. No pudimos obtener suficiente evidencia de auditoría apropiada para proporcionar una base para una opinión de auditoría sobre los estados financieros. Y no expresamos una opinión sobre estos estados financieros. Así que fíjense, básicamente estamos diciendo, ya sabes, estábamos comprometidos, tenemos este problema que sucedió, no podemos dar una opinión sobre los estados financieros debido a él. La empresa no hizo un recuento del inventario físico en el año indicado en los estados financieros adjuntos en 28 millones a la fecha. Ya no se dispone de más pruebas que respalden el costo de los bienes y equipos adquiridos antes de la fecha. Los registros de la empresa no permiten la aplicación de otros procedimientos de auditoría a inventarios o propiedades, planta y equipo. Fundamento de la renuncia de opinión. Estos estados financieros son responsabilidad de la gerencia de la empresa. Somos una firma de contadores públicos registrada en una junta de supervisión de contabilidad de la empresa. CAUP de los Estados Unidos y están obligados a ser independientes con respecto a la empresa de acuerdo con las leyes de valores de los CEU y las normas y reglamentos aplicables de la Comisión de Bolsa y Valores. La CAUP aquí hay un ejemplo de un tipo de desviaciones o tipo de alteraciones del informe estándar no calificado que puede ocurrir si hay una limitación de alcance. Así que ahora tenemos un informe calificado de calificación. Y en lugar de no calificado de nuevo, piense en el informe no calificado y luego piense en la desviación que ocurriría para la calificación. Redacción normalizada del párrafo de opinión con la salvedad de que se hace una referencia a la limitación del alcance a nuestro juicio, salvo por los efectos de los ajustes, si los hubiere, que se hayan determinado necesarios. Si hubiéramos podido examinar las pruebas relativas a la filial extranjera y a los beneficios, los estados financieros se presentarían de forma razonable en todos los aspectos importantes y así sucesivamente. Entonces, una vez más, tenemos en nuestro bolígrafo y luego esta calificación, dado el hecho de que tenemos una limitación de alcance, no pudimos acceder a esta información y, por lo tanto, no pudimos auditarla. Esta es mi paráfrasis de esto. Por cierto, lo que hicimos auditar parece estar en conformidad con creemos que tenemos evidencia para respaldar nuestra suposición de que está en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. No pudimos obtener la evidencia con respecto a este artículo. Y luego, el párrafo siguiente al párrafo de opinión describirá la base para apartarse de la opinión sin reservas. No pudimos obtener estados financieros auditados que respalden las inversiones de la compañía en filiales extranjeras declaradas en 10 millones a la fecha o su participación en las ganancias de esa filial de un millón que se incluye en la utilidad neta de los años terminados en esa fecha como se describe y la nota 7 a los estados financieros. Así que obviamente se referirá a la nota. La nota dará más información al respecto pero es lo suficientemente importante como para que la pongamos en el informe de auditoría aquí. Tampoco pudimos cerciorarnos del valor contable de las inversiones en la filial extranjera o de la participación en sus ganancias mediante otros procedimientos de auditoría.